Venimos hoy a darte nuestro corazón, queremos agradarte, queremos serte fiel. Venimos a unirnos en un mismo clamor, decirte que te amamos, decirte que eres Dios. Y mostrarle al mundo que tú vives, que tú reinas con poder, que tú reinas con poder. Y mostrarle al mundo que tú existes, que todo no está perdido, que todo puede cambiar. Danos un corazón que te ame con pasión, que refleje tu gloria, que refleje tu amor. Danos un corazón que te ame con pasión, que refleje tu gloria, que refleje tu amor. Queremos darte una calurosa bienvenida a este día de encuentro. Oramos para que dispongas tu corazón, para que te prepares a una nueva anunciación en tu vida, a imitación de la Santísima Virgen María. Y sin miedo, puedas escuchar la voz de Dios con claridad en tu corazón y tomes una decisión asertiva, eficaz para su gloria y para el bien de la Iglesia. Te invitamos a que digas con nosotros, ¡Sí a Dios! Venimos hoy a darte nuestro corazón Queremos agradarte, queremos serte fiel Venimos a unirnos en un mismo clamor Decirte que te amamos, decirte que eres Dios Y mostrarle al mundo que tú vives, que tú reinas con poder, que tú reinas con bondad Y mostrarle al mundo que tú existes, que todo no está perdido, que todo puede cambiar Danos un corazón Danos un corazón Que te ame con pasión Que refleje tu gloria Que refleje tu amor Danos un corazón Que te ame con pasión Que refleje tu gloria Que refleje tu amor Que refleje tu gloria